¡Va con la pelota Lucas Rodríguez! ¡Me gusta peligro de fina! ¡Tiroooooool! ¡Gooooool! De Torque de Lucas Rodríguez, el premio al que hasta ahora ha rendido más. A los 20 minutos de juego de este primer tiempo, la pelota le quedó sobrada en profundidad sobre el área mayor, el perfil derecho y de pierna zurda. La cucharilla, el palo largo de Mele y pone la apertura en el marcador. El 21, a los 21, Lucas Rodríguez el gol. Estaba mejor el equipo de Román Cuello, estaba haciendo mejor las cosas el equipo ciudadano. Una pelota por derecha, con perfil cambiado, Lucas Rodríguez, el número 21, habilidoso, que aprovecha una mala salida del equipo coloniense. Una pelota que deja entre Mele y Camargo, se equivocan. Y finalmente el 21, absolutamente solo, define con cara interna del pie izquierdo, prácticamente en plena área chica, está ganando el City y es justicia en el partido. Informa Gol de Exergo. Es que se equivoca, pierde, las macanas son en el fondo, falta puntería, se pone lindo. Ahí va buscando las pelotas por punta zurda, 7 minutos, gana Torque 1 a 0. Ahí van en el área, cabecear, se manotean, les llama la atención Cristian Ferreira. Va buscando las pelotas por el costado, zurdo, pierna derecha, jugada en corto, viene para Catarossi, ahí va tocando Catarossi, levantó la cabeza, centro, que viene al área, pasó de largo, peligro, me gustó, taco, rebotó, gol. Gol de Torque, Sebastián Guerrero, el buen taco del futbolista Lucas Rodríguez, también buscando, pero atropellando a Guerrero, al borde del área, pone el partido dos tantos contra cero, es Torque el que pone el gol a los 7, y Guerrero el 2 a 0. Bueno, sacó el pizarrón el equipo de Román Cuello, una jugada que nace de un tiro de esquina, la sacan del área, le queda para José Álvarez que manda un centro pasado al segundo palo para que la baje con golpe de cabeza el capitán del equipo, Álvaro Brun, y le queda a Guerrero en plena área chica luego del rebote de Santiago Mele ante la pasividad de la defensa de Plaza de Colonia en el arranque del segundo tiempo. Guerrero marca la diferencia, está ganando el City, ahora 2 a 0. Informa Golden. Sí, Bocalleros va al fondo, me parece que por ahí puede ser la foto, ¿eh? Puede ser, pero mete todo, ¿no? En el campo de juego, la arriesga, se arriesga todo, Eduardo Espinel lo pone a Dible, deja a Renzo López, deja al brasileño Diogo, se juega todo, Plaza de Colonia. Permítame anotar este minuto, Richi, 16 del segundo tiempo, con estos cambios, ¿eh? Usted lo pidió a Dible, va con la pelota, tira el arco... ¡Gol! ¡Gol de Plaza y Bocallero! De la mitad de la cancha, unos metros por delante, casi sin vergüenza, la apretó cortita cuando jugaban al toque para los costados de forma intrascendente. Le dije a Richi, déjame anotar el minuto, el 16 de la mitad de la cancha, le pegó un bombazo bárbaro, Callero pone el descuento, se pone picante el Francini, se pone 2-1, Plaza frente a Torque. Y hay que pegarle de afuera del área, los volantes del fútbol uruguayo no tienen esa costumbre, Ivo Callero vio todo el panorama, vio todo el arco de Urusiaga para pegarle, y con un foribundo derechazo, mete al equipo coloniense nuevamente en el partido, la pelota que le pica a Urusiaga y se mete en el arco, Ivo Callero con un golazo, está bárbaro, le encuentro ahora. Tarde, Tete, va sacando la pelota a Torque, 45 minutos, tiempo cumplido, me quedé con esa imagen en la vista. Va sacando la pelota a Torque. Señora, sí, señores, lo escucho. Cinco más. Ah, pensé que usted me había dicho que sí, que a usted sí le había pasado. Va la pelota, cinco más, hasta los 49, hasta los 50 vamos, va llevando la pelota a Lona y Sousa. Sousa con el balón, la cruza para el Cebolla, la aguantó el Cebolla, tiró para Leandro Sura, anticipa el Mamari Mendy, con la uña le pegó para delante el Mamari, sin ninguna vergüenza en la cara. El árbitro está parando la acción de la jugada, hay un indirecto cobrado por Cristian Ferreira, tiro libre para Torque. Es impresionante lo que corre ese jugador, ¿cuánto será? Para medir la performance de cualquier deportista, sea pro amateur, Huawei van seis, es una maravilla. Me parece que esto de estirar en el cronómetro es un partido de oportunidad, donde la cosa se complique, donde la cosa se complique, se van a arrepentir. Hay que tener la pelota, Richie. Sí, Plaza de Colonia está metiendo, Plaza de Colonia anímicamente está jugando su partido, le está faltando un poco de claridad desde el punto de vista futbolístico, ¿no? El partido se le termina y todavía no encuentra el camino necesario para empatar, por lo menos, el partido. Allá va la pelota, el área sur, tiró... Gol de Plaza, Leandro Sur. Era un partido de una oportunidad, era demasiado estirar el tiempo en un momento letal de cualquier partido de fútbol. Como decía Gustavo, se lo estaba llevando de vivo Plaza Torque. Le puso a Leandro Sur por la izquierda, gira hacia adentro y en ese milímetro cachetea la pelota para que Sobona toque el palo y se meta frente a las piolas y con este gol en el descuento final lo empata Plaza y va por más. Dos a dos en el Francini. Un golazo del número diez, Leandro Sur. El control que tuvo del balón realmente espectacular. Con un taco se sacó de arriba a un zaguero del City. En velocidad se sacó de arriba al mama Aris Mendy. Se lo venía cebando por delante desde el punto de vista anímico. Cuando los cambios cambian, realmente hay que destacarlo. Plaza de Colonia, su técnico, puso todo en la cancha para dar vuelta al partido y lo empata sobre la hora.